¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Mira Cómo Se Hace. En esta ocasión aprenderemos a cómo configurar routers para que la señal Wi-Fi sea más fuerte en iOS. Pero antes los invito a que vayan a la descripción de este video donde encontrarán un enlace de nuestra página web. Ahí podrán encontrar este tema y otros artículos interesantes y detallados que pueden interesarte. Ahora comencemos. Uno de los problemas más frecuentes a los que se enfrentan los usuarios de iOS tiene que ver con que los problemas de señal que indican que la red no está disponible a una señal Wi-Fi bastante deficiente es que no existen métodos muy prácticos que te ayuden a resolver estos inconvenientes tan molestos para muchos. Pero gracias a ello podrás conseguir una señal estable que te ayude a cargar las páginas con mayor velocidad. Independientemente de la actividad que realices, notarás cambios al instante. Dado que la configuración del router tiene mucho que ver con este tipo de fallas a la hora de acceder a las plataformas y redes sociales más populares del momento, puede que pienses que este es un procedimiento difícil de llevar a cabo. Pero si sigues al pie de la letra nuestros consejos utilizarás tus iPhone o iPad rápidamente con una conexión muy estable. Primero que todo veamos cuáles son las razones de una mala señal de Wi-Fi en tus dispositivos iOS. Existen diversas razones que causan que la resección del Wi-Fi no sea la más idónea para ejecutar las actividades digitales. De la vida diaria, sobre todo en los dispositivos iOS. Los que requieren un servicio veloz para que los usuarios puedan cargar las páginas e ingresar a ellas cuando lo requieran. Si te preguntas el por qué sucede esto constantemente, enseguida te explicaremos a detalles los principales motivos para que actúes inmediatamente. Demasiados usuarios en la red. Cuando hay un número elevado de usuarios en la red, el router debe administrar más equipos de los necesarios, todo al mismo tiempo. Este aspecto afecta negativamente a la rapidez de la señal, influyendo en su pésimo rendimiento. A pesar de que los routers modernos tienen la capacidad de conectar diversos tipos de dispositivos, en ningún momento será viable tener muchos al mismo tiempo. Baja intensidad de señal. La intensidad de la señal Wi-Fi tiene que ver con el área de cobertura en donde se posiciona el router. Si esta es muy baja y llega a los menos 80 dBm, permitirá una conectividad básica e inhibida a la mayoría de las funciones que se ameritan para trabajar en el día a día. Ahora veamos cuál es la forma de aumentar la velocidad del Wi-Fi. Si estás teniendo estos inconvenientes frecuentemente al emplear tus dispositivos iOS, es importante que actúes rápidamente. Para ello te recomendamos prestar atención a estas opciones que te ayudarán a resolver el problema de forma rápida y sencilla. Asegúrate de que el Wi-Fi A6 esté desactivado. Si te interesa aumentar la velocidad del Wi-Fi en tu iPhone y iPad, en iOS 10 debes comprobar si el Wi-Fi A6 está encendido o apagado. Para cerciorarte de este punto debes dirigirte al panel de configuración de tu teléfono, deslizando la pantalla hasta encontrar el botón que dice celular. Seguidamente apreciarás la alternativa de Wi-Fi A6. Una vez allí tendrás que cambiar el conmutador a OFF. En caso de que esté en ON, al hacer esto conseguirás una conexión inalámbrica mucho más estable. Por último puedes borrar los cachés en iPhone y iPad. En el escenario de que la opción anterior no te haya funcionado, puedes recurrir borrar los cachés de tu dispositivo iOS. Con este método se resolverá el problema eficazmente. Esto ha sido todo por este video. Si te ha gustado no olvides darle like y suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en una próxima amigos.